¿Estuvo aquí? ¿Dijiste? ¿Dónde era? ¿Cuándo iba a pasar? Para hacerme creer que había sido yo. Yo no lo maté. Calma. Calma. Que por levantar la voz no vas a tener mayor razón. Lo que has venido a hacer aquí, yo no fui, yo no lo hice. ¿Verdad? ¿Ya lo sabes? Sí. ¿Cristian? ¿Fue Cristian? ¿Fue Cristian? ¿Entonces a qué has venido si ya lo sabes? Te recuerdo que mi mundo es el mundo de la voluntad. Pero el mío es el de los hechos. Y por un mal pensamiento no hay ley ni tribunal humano que puedas juzgarle. Es verdad. Tú lo mataste porque Cristian se te adelantó solo un momento, ¿sí o no? Sí. Y fue el remordimiento el que te trajo hasta aquí. ¿Es verdad, sí o no? Verdad. Y esas ganas de que Peter Anderson sea un canalla para justificar tu crimen, ¿fue verdad, sí o no? Verdad. Maravilloso. Maravilloso la cantidad de verdades que pueden engendrar una mentira. Con que ese era tu experimento, ¿no? Exactamente. Pero solo la primera parte. Hay una segunda parte y más importante aún. ¿Cuál es? El pago de la culpa. Muy bien. Estoy dispuesto a pagar. ¿Con qué? Llévate todo lo que tengo. No me importa, de verdad. Ese dinero hace tiempo que no te interesa. Pero entonces no entiendo, ¿a qué has venido? A recordarte. Que hay entre los dos un contrato. Llegado el momento, yo presentaré esa cuenta. Bien. ¿Qué dice ese contrato? Pocas palabras, pero muy claras. Ricardo Jordán se compromete a matar un hombre. Sin sangre. Sin sangre. Muy bien. Muy bien. La mejor forma de liquidar un contrato es cumpliéndolo. He prometido matar y voy a matar. ¿A quién? Al mismo que firmó ese contrato. Cuando llegaste a mi despacho te encontraste con un cobardo. Una persona capaz de cometer cualquier crimen con tal de no presenciarte. Un hombre que podía tirar al mar. Centenares de vagones de bananas. Sin pensar en el hambre de los que la producían. Contra ese. Estoy luchando desde que llegué a esta casa. Contra ese lucharé hasta el último día de mi vida. Y el día que no quede ni un solo rastro de ese hombre. Ricardo Jordán. Habrá matado a Ricardo Jordán. Sin. Sangre. No te lo esperaba, ¿verdad? No. Sinceramente no. Pero aquel hombre que yo conocí era tan distinto. ¿De dónde ha sacado esta fuerza nueva? Fue ella. Ella. Hasta no llegar a esta casa nunca supe lo que era un hogar. Hasta no conocer a Estela. No supe lo que era una mujer. El amor. Siempre se amó. Ese detalle. Y siempre es el que me hace perder. Pobre. Pobre diablo. No. Imagínate. Si a una profesión como una mía no estaría acostumbrado a perder. Pero nunca de una manera como esta. He venido a perder tu alma y yo mismo la he puesto en el camino de la salvación. No. Decí para jubilarse una vez por todas. Es una lástima. Era muy lindo el negocio. Puedo pedirte un favor. De amigo a amigo. Dijo. Podrías no contarle a nadie lo que ha sucedido aquí entre nosotros. A la gente le diría a tenerme siempre con el ridículo. Y los más hipócritas. Serían capaces de hacerme a moraleja de todo esto. Permetido. No. 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 No.